...Gregorio, que ayer hubo una audiencia en el transcurso de la mañana respecto a la prisión preventiva del imputado. Como sabemos que usted es el defensor, queríamos saber el resultado de esa audiencia y ver a ver los últimos acontecimientos sucedidos, ¿no? Sí, exactamente Jorge, como vos decís, bueno, ayer se celebró una audiencia, era una audiencia que refería a la prisión preventiva y justamente un poco saber cómo viene la cuestión previa de la resolución por la que se llevó a la prisión preventiva. No sé si no me escuchás bien, Pablo. Ahora sí, ahora sí. No, el tema es que cuando hablo yo, bueno, me escucho yo. No, lo que te decía, en cuanto al resultado de la audiencia de ayer, bueno, estamos a la expectativa para ver si puede estar hoy la resolución o en los próximos días, el doctor Vidal decidió ayer en la audiencia en diferir tanto los fundamentos por escrito como la propia resolución. Así que hasta el momento no tendríamos ninguna novedad y a mí al día de hoy, en la mañana de hoy todavía no me han notificado nada vía correo electrónico. Claro. La idea es un poco saber el origen de esta prisión preventiva. ¿Fue resuelta por la doctora Garini y cuáles fueron los fundamentos? Sí, esta audiencia, en realidad, a ver, te cuento más o menos los antecedentes, cómo viene el tema. Claro, te cuento, Pablo, porque lo que teníamos información nosotros de que ayer hablando con la esposa y la mamá del imputado, nos referían de que estaba con arresto domiciliario con una fianza de 300.000 pesos. Y queremos entender cómo es esa situación. Bien. A ver, mi defendido fue imputado en abril, creo que si no mal recuerdo, el día 20 de abril, de un delito de abuso sexual. También ocurrió, tal como vos lo dijiste, en la localidad de San Gregorio, en enero de este año. Dos días después de la audiencia imputativa, se acordó una prisión domiciliaria a favor de esta persona en la provincia de San Gregorio, ya que él está radicado allá. Desde abril hasta noviembre de este año, pasaron siete meses donde él se lo mantuvo con la prisión domiciliaria. La investigación fue avanzando, se fueron incorporando distintas evidencias y, bueno, el fiscal entendió que a raíz de la nueva evidencia había que hacerle una nueva imputación más grave que la primera y, a raíz de eso, revocarle el beneficio de la prisión domiciliaria y el fiscal, el 19 de noviembre, en la audiencia de la ley pública, solicitó revocarle ese beneficio y pedir la prisión preventiva urinaria, es decir, que cumpla la prisión en la cárcel o en una caidía. Doctor, ¿y ahí surge alguna pericia o algo para tomar esta decisión? En principio, sí, la evidencia que está incorporado... La pregunta se la hago porque la madre, en una nota que realizamos ayer, mencionó de que hubo un informe tardío, podemos decir, de un médico, dado que en ese momento el imputado estaba en San Luis. Sí, a ver, no quiero por ahí... No, nosotros le preguntamos cuál es la situación, queríamos saber en base a la accionar suyo como defensor. Sí, yo me remitiría más que nada a la situación procesal de él en cuanto al tema de la libertad. Es cierto que hay evidencia que lo abastecería el fiscal para acusar, para ir a juicio y para tenerlo como sospechado de dicho delito. Recordemos que R es el principio de inocencia y hasta tanto no es una sentencia que diga lo contrario, se lo presume inocente. El tema es que a raíz de esa nueva evidencia que fue, que surgió, bueno, en transcurrido de los meses, el fiscal entendió que la prisión domiciliaria era riesgosa, es riesgosa en el sentido de que esta persona se podía profugar o entorpecer el procedimiento, entonces le solicitó a la jueza de Rufino el pedido de revocación y que se cumpla la prisión preventiva ordinaria en la cárcel. Obviamente, yo como defensor me opuse a ese pedido, apelé la resolución de la doctora Garini que disponía a la prisión preventiva ordinaria, revocarle el beneficio de la domiciliaria y es lo que se trató ayer en audiencia pública también a otro, para que se le otorgue la libertad o se mantenga la prisión domiciliaria. Básicamente es eso. ¿Y el fundamento, doctor, podemos saberlo, de su pedido de revocación de la prisión preventiva? El fundamento, básicamente, es que entiendo humildemente en mi opinión que no hay riesgo procesal, que se lo conoce habitualmente como peligro de jugo o entorpecimiento predatorio. A ver, esta persona estuvo 7 meses con arresto domiciliario en San Luis y nunca demostró indicios o hechos concretos de sustraerse al proceso o de profugarse, independientemente de que conocía la gravedad de la imputación y de las nuevas pruebas que se había incorporado, él siempre se mantuvo en su domicilio. De hecho, cuando se lo trajo en noviembre para la segunda audiencia imputativa a esta persona, se la encontró en su domicilio y se la trajo Rufino y siempre estuvo a disposición. Básicamente, mi argumento pasa por ese punto. Y el otro punto es que la investigación ya estaría agotada y se estaría en condiciones de ir a un juicio oral y público a los fines de debatir la responsabilidad o no de mi defendido. O sea que los medios de prueba hacen a presumir la autoría quizás del hecho como requisito formal de la prisión preventiva y a la vez... Sí, eso es lo que entiende el fiscal. Y también sería lo que sí debo preguntarle a usted. Esto se trata de un delito muy grave que se prevé una pena de prisión, ¿no? Y bueno, hace también a la viabilidad de la procedencia de la prisión preventiva. No estamos ante un delito menor que haría a las veces de no proceder esta prisión preventiva. O sea que creo que dentro de los requisitos habría algunos que estarían a favor del fiscal y usted fundamenta el hecho de la no posibilidad de fuga del imputado. ¿Sería así? Sí. Sí, yo creo que a los fines de despachar una medida cautelar, el eje central o medular es el tan mentado y conocido peligro procesal. Después, obviamente, sí puede haber sospechas o elementos de prueba que puedan hacer sospechar de la autoría o participación en el hecho. Pero bueno, a ver, rige el principio de inocencia a favor del imputado, es un derecho constitucional, y quizás en esta altura la evidencia incorporada lo tenga como sospechoso, pero no hay hechos concretos que evidencien un peligro procesal para la causa. Doctor, en lo que dice el comienzo del hecho, en el momento que toma intervención la policía o la denuncia policial de la otra parte, ¿qué ocurre con los informes médicos? Bueno, aparentemente... Estamos hablando de la pequeña, ¿no? Sí. A ver, yo voy a hacer escueto de eso, pero habría dos informes médicos contradictorios. Uno celebrado cuatro días después del hecho, y uno celebrado nueve meses después. Entonces, obviamente que quizás no tan minucioso uno con respecto al otro, pero objetivamente a esta altura y en esta etapa de la investigación se muestran contradictorios. Obviamente que para eso está el juicio, para eso va a estar el juicio, si es que se va a juicio, para ventilar todas esas cuestiones y esas contradicciones. Creo que por ahí hacer una conclusión en este momento sería muy apresurado. Sí, doctor, lo que pasa también es que nosotros vinculamos esta situación del imputado con el hecho de que su madre está encadenada aquí en la puerta del juzgado. Entonces, justamente, nosotros ante esa situación nos preguntamos qué va a pasar con esto, ¿no es cierto? Porque realmente la señora está allí, está encadenada, y bueno, es una protesta que hace a sostener la inocencia de su hijo y a pedir justicia en procura de obtener la libertad, ¿no? Ahora, y de sostener que no fue su hijo. Entonces, justamente nosotros estamos ahondando en esta situación y recabando la prueba para también relacionarlo con esta actitud de la madre. Sí, a ver, yo creo que la cuestión de fondo, esto lo digo siempre, la cuestión de fondo que hace a la responsabilidad o no del imputado, eso lo dejamos para el juicio. Porque por ahí, sacar conclusiones en esta etapa sería medio apresurado. Acá lo que se está discutiendo, básicamente, es la libertad o no del imputado. Es decir, que llegue en libertad o con una prisión domiciliaria al juicio. Básicamente, es eso, es eso. Después, la evidencia que hay incorporada ahora, si se muestra contradictoria, si hay prueba a favor, prueba de descargo, y bueno, eso, iremos a un juicio del público y lo veremos ahí. Y sacar conclusiones en este momento puede ser apresurado. Y reitero, el eje central acá es la libertad de esta persona. Si tiene que estar detenido hasta el momento del juicio o si puede esperar el juicio en su casa. Básicamente es eso. ¿Y qué hacemos con la mamá, doctor? Claro, pero perdóname. El tema de la mamá, estaba pensando yo, a lo mejor estoy equivocado, doctor. Todo familiar, y más una madre, va a decir que su hijo no cometió un robo, que no cometió muchas de estas características. Eso es ya habitual, ¿no? En este caso, llama mala atención porque se va a ir en cadena. Pero en todos los casos, una madre lo primero que va a hacer es decir que su hijo no lo hizo. A lo mejor no lo hizo, pero bueno, es una situación un poco personal, ¿no? Sí, yo entiendo que más, sobre todo una madre defiende a su hijo. Y está bien, estamos hablando de una persona que legalmente y técnicamente es inocente. Y en ese punto, está bien, comparto lo de la señora. Quizás no comparto la medida de atarse a la puerta del juzgado, porque a ver, los tiempos de la justicia hay que respetarlos y las decisiones también. Las decisiones no son mías ni del fiscal. Las decisiones las toma un tercero, imparcial e independiente. Y bueno, hay que respetarlas y si esa decisión uno no está de acuerdo, tiene los recursos legales para apelarla, pero mientras tanto hay que tener paciencia y esperar de agotar los recursos y los tiempos legales. Yo entiendo la situación de la señora y realmente me apena. Doctor, y en ese caso usted como defensor, ante la posibilidad de una resolución de continuar en prisión preventiva, ¿cuál sería su consejo a la señora? Y yo lo que le he dicho siempre, a ver, primero tener paciencia, tener paciencia y como defensor obviamente agotar todos los recursos legales, ir hasta el final y bueno, que la última palabra en todo caso lo tenga la Corte Suprema de Justicia Provincial en relación a la libertad o no del imputado. A ver, el reclamo de ella puede que sea legítimo o no, pero ya le digo, hay que respetar los tiempos de la justicia y las decisiones y si uno no está de acuerdo, bueno, apelarlo, apelarlo. Ese es el camino legal. Doctor, le queremos agradecer su gentileza, no lo queremos demorar más. Gracias por atendernos. Ya lo saluda el doctor Jorge Díaz y de mi parte también. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, Juan Carlos. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, quedamos al aguardo de la resolución y ni bien la tengamos, la estaremos comentando. Sí, a ver, bueno, eso estamos a la espera de que resuelva el doctor Vidal, ojalá pueda hacer hoy la resolución y ojalá sea favorable a la petición de esta defensa y también para descomprimir un poco la situación que se está viviendo ahí en la puerta del juzgado. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. No, por favor, Jorge, un abrazo. Buen día, adiós. Buen día, hasta luego. Bueno, luego de la palabra del doctor Pablo Domínguez, cambiamos de tema y nos vamos con el informe Nacho. Así es, Juan Carlos, vamos a hablar de tránsito y una restricción a la...